Música Vengo de la colonia Enrique Peña Nieto agradeciéndole al alcalde hoy miércoles ciudadanos sobre el apoyo que nos gestionó sobre la certificación de la colonia que ya se hizo ahorita, se pusieron 90 mufas en ese lugar se pusieron transformadores y ya contamos con el servicio de alumbrado Música Ha sido un gran apoyo todo lo que nos ha ahorita dado en abrir espacios de empleo para las mujeres hemos tenido un espacio de trabajo para poder salir adelante y sacar adelante a nuestras familias Música Veracruz, de Quien Música 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 Música